Si en tus palabras y en mi casa están tus miedos de tierno amor, mi devoción, mi miciasper, mi religión, mi dulces de tiempo, que ya no me entiendo, que vivan los sabentros en tu boca y en tu cuerpo, tu jefe. Y si en tus palabras y en tu cuerpo, tu jefe. de tu lado de él, están para vivirla pero a tu manera, en obra buena, porque valió la pena, valió la pena, pero hoy me convenzo que tenías que llegar, después de la tormenta que en tu pecho puedo hablar y ser más yo de nuevo yo, y tu bandera mi ilusión y mira si te pierdo, que llegue a mi nuevo, que viva en los momentos, en tu boca y en tu cuerpo mujer, valió la pena, pero era necesario para estar contigo amor, no eres una bendición de la solas y la vida de tu lado de él, están para vivirla pero a tu manera, en obra buena, porque valió la pena, valió la pena, valió la pena, valió la pena, no era necesario para estar contigo amor, no eres una bendición de la solas y la vida de tu lado de él, están para vivirla pero a tu manera, en obra buena, porque valió la pena, valió la pena, valió la que valió la pena, 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 Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento Mujer 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 Como dice ella, mi inglés muestra la noticia Mujer 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 Gracias.